Voy a dibujar un sol en este. Muy bien, y yo dibujaré flores para el mío. ¡Ah, el aire! Cuidado, sujétalos. Lo siento. Ahora lo levanto. Ay, no, está muy dañada. Sí. Se rompió el tallo. Es una pena. Sí, está rota. Se rompió, pero aún no podemos darnos por vencidos para salvarla. Esto no está bien. Sostén esto, Yaman. Aquí. Seher, sujeta el extremo de la rama. Toma, ten. Necesitamos traer un poco de agua. Vamos por ella, Yusuf. Corre. Cuando se unen dos ramas, se vuelven más fuertes que antes. Así, como nosotros. Justamente como nosotros, que nos juntamos de nuevo. Ya nada puede lastimarnos. Mientras estemos juntos, cada día que tengamos, nos hará más fuertes. Fortalecerá nuestra unión. Como en ese libro. Somos dos partes, tratando de alcanzar el todo. Entiendo eso. Me pregunto si eso es a lo que le llaman amor. El ser parte de un todo. El fluir más allá del tiempo en un solo cuerpo. ¿Lo sabes de memoria? Sé todo acerca de ti de memoria. ¿Por qué? ¿Por qué? Oh,laughter. Gracias por ver el video.